Tengo un cigarro, un instrumento que me haga daño Que hoy me siento vulnerable, cosa que pa' mi es extraño Pero que va a contar y te dicen que aquí no sepamos Si querés cambiar la rola, que a que nadie lo obligamos Pero si no sos el dueño de donde suene esta loquera Puedes irte a comer mierda con tu madre en calavera Que este que suene los versos pone a trocar universos Elegido por directo y un sonido bien perverso Hoy vine para tirarles un poco de desahogo De como yo me siento y si no lo suelto me ahogo Cada quien tiene sus dedos y a veces al escucharme De algo tiene que servirte, por eso vas a buscarme Nunca te viene mal escuchar algo diferente Pa' que le pongas mente del ejemplo de otra gente Para los que deambulan en la vida es delincuente Que la cárcel y la muerte pasan aquí diariamente ¿Mejor ser querido o temido? Buena pregunta Las dos cosas son agradables Pero si pudieses escoger Ser temido es mejor La amistad que pagas no significa nada Es el miedo lo que nos mantiene reales Desde que me he crecido en las calles he vivido Cosa que ni te imaginas a las que he sobrevivido Algunas cosas hermosas, otras que son dolorosas Pero me encuentro vivo hacia mi vida de dichosa Que me sigue golpeando pero firme si es la cosa Sigo dando de que hablar a toda esta gente chambrosa Siempre tengo costumbre de investigar las personas Para no sorprenderme y lamentar si me traicionas Amigo que he perdido y familiares como duele El respeto se gana y el que no que me la pele Me he vuelto desconfiado y aunque a veces pues no debo Hay cosas en la mente y en el pecho que yo llevo Siempre cargo en mi pecho ese nudo que me aprieta Quizás me he vuelto loco y no lo acepto, es en la neta Le boto la careta al enemigo y al peseta Por más que disimulen se le nota lo ya puta Cuando somos felices siempre somos buenos Pero cuando somos buenos no siempre somos felices La verdad es que me freno cuando veo mis cicatrices Quisiera fueran Pinocho y que les crezca la narice Va a saber cuando me mienten todos de estos infelices Sin ponerlos bajo tu risa, elujarte la nombrice ¿Qué dice? Yo nunca he traicionado mis raíces Siempre pongo la foto en diferentes países Si te sorprendiera si tan solo me vieras Y más si me tratara vieras que no soy cualquiera Lo que andan en lo que era y me abrigo por la acera Huyandole a la nieva o tostando calaveras Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo El día que te mueras tienen que hacerte dos cajas Y parece que nunca dejan sus estupideces Y parece que nunca dejan sus estupideces Tu familia amarrada hasta que muerdas la carnada Y mires a la muerte en nuestros ojos reflejada Como un lobo cuando miro una oveja descargada Vas a sentir el bocado de la bestia el satanada Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo El día que te mueras tienen que hacerte dos cajas Una para tu cuerpo y otra para tu lengua es baja Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo El día que te mueras tienen que hacerte dos cajas Una para tu cuerpo y otra para tu lengua es baja Cuidado si tu quiebras las reglas del callejón De una detectamos el olor de la traición No tenemos piedad mucho menos compasión ¿Qué hacemos embolsado? Te tiramos al zanjón Lo más es doble cara Aquí no se perdona Le metemos la bala Aprendes a la vela O te enseñamos a la mala El que se porta firme Poco a poco pues escala Y el que alucina mucho Vas a ver como rebala Le cortamos casacas Todo es hijo de puta Fileros en la nuca El que habla a mi espalda Es porque tiene cuca En donde yo te tope Vas a ver como se educa Aquí no se apantalla Billonas alucinas Que perdieron la batalla Vinieron inventando Y cruzaron esas rayas Voy a hacer que supliques Cuando te tengas de frente Y el coco se te estalla Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo Al día que te mueras Tienen que hacerte dos cajas Una para tu cuerpo Y otra pa' tu lengua Baja Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo Al día que te mueras Tienen que hacerte dos cajas Una para tu cuerpo Y otra pa' tu lengua Baja Y otra pa' tu lengua 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 Tranquilo Bicho pendejo Tranquila lagartijo Vale o pija tu pellejo Y otra pa' tu lengua Y otra pa' tu lengua Uno que ya se ha ido Y otro que preso ha caído Solo una madre Y sus suspiros Hacen que su hijo No se pierde en el olvido En su corazón Y en su mente Permanezca vivo Y sus oraciones Hace que me cuide Cuando voy a las misiones Que no caiga la leva Si descargo los cañones Me cuido de los falsos También de los bobones Esos son los primeros Que entierran en los pantiones Malditos maricones Muchos te dan la mano Te tratan como hermano Y son los primeros Que te avientan al pantano Como los perros Te pelan el colmillo Y a tu espalda Va clavándote el cuchillo Son una espada De doble filo Si te dio calor Ve quitándote el abrigo Hay gente malvada Llena de hipocresía Pero ahí los miras En el culto de rodillas Critican hijo ajeno Y su hijo en las pandillas Al que le quede el saco Que venga y se lo ponga Y al que se haga el maje Pues también me vale chonca Y los que me critican Por ser marero No son mejor que yo Miren pa' su techo primero En el mundo existen guerras De las mismas religiones No se por qué lo hacen Si del mismo Dios disponen Cada vez que pregunto A cada uno sus razones No hay al que responder Cada quien con sus oraciones Viene siendo lo mismo En las pandillas Solo que aquí vamos Quitándonos la vida Del mismo país Y diferente ideología Todo es seguir al diablo Al final del día Todos comemos De la misma tortilla Pónete a pensar Si eres joven todavía La iglesia La iglesia La calle Pero no la hipocresía La hipocresía Vivieron vivo allí Sin saber usted Si ahí está Como está ¿Qué quiere? ¿Qué le está diciendo? O sea, eso es desesperante Si es presidente Si quiere información Dios límite Disculpe Que no soy un sápatra tuyo Ya que usted habla mucho De la Biblia Disculpe Que no soy un congelar tuyo Pero fuera bueno Que pusiera una oficina En cada penal En donde le dé información A uno de cada reo Con eso no más peligro No me aleje de lo falso Lo único que pido Por lengua venenosa Muchos años fui torcido Difícil el camino Que si moño he recorrido Prefiero reservarme Todo lo que he vivido Me juzgan la apariencia Mi modo de pensar Hay muchos que me aislan Porque digo la verdad Soy directo a lo planchado Lo siento sin mi letra Pues te puede incomodar Nadie más genio el derecho De mi vida a criticar Fui crecido en este ambiente Consciente de lo que hago Bien pocos son los locos Con los que siempre he contado Vinieron y pasaron Muchos me traicionaron Pero no me queda otra opción Y ya están bien enterrados A mi Dios yo le pido Que me trate con paciencia Que le dé libertad A los que están encerrados Y demuestran su inocencia Una madre que llora Suplicando clemencia Pues su hijo se llevaron Solo por su apariencia De vago el Estado Abusa de la fuerza Nos quieren torturar Pa' quitarnos la demencia Se inventan tres delitos Y con eso no sentencian Pero al verlos afuera Llorarán con mi presencia Pues pase lo que pase Seguimos en la frecuencia No existe confianza Aquí plasmo mi vida Fui crecido en la vagancia No me hablen religión Yo no caigo en ignorancia Mira cuantos pastores Cuantos curas Loco caen en flagrancia Mejor prefiero ver Esos perros a la distancia Yo no confío en nadie Por mal agradecidos Que actuaron como cobarde Seguimos en mi destino Pero al perro que la hizo Pues juré Voy a vengarme Y aunque el infierno arde Nadie puede pararme Sacarme Borrarme Digging in the crates And chopping up the brakes Es DJ Es DJ Flaco Es la vida un desafío Pero siempre en la jugada Y no conforme mente o te quiebran de volada De frente te sonríen por detrás la puñalada Esos perros más se alegran cuando ya va de bajada Son muchos los que llegan Más poco los elegidos Contados los amigos En el mundo de bandidos Por falda o por feria Por envidio o culerada Traicionan los culeros Y hay que hacerles la pegada La vida un desafío Pero siempre en la jugada Y no conforme mente o te quiebran de volada De frente te sonríen por detrás la puñalada Esos perros más se alegran cuando ya va de bajada Son muchos los que llegan Más poco los elegidos Contados los amigos En el mundo de bandidos Por falda o por feria Por envidio o culerada Traicionan los culeros Y hay que hacerles la pegada No sabes cuantas veces He caído y tropezado No sabes quien he estado Cuando he necesitado La calle le he vivido Loco de este viejo poquito Ya perdí la cuenta De cuando se me viraron Me duele como mucho Doggy Mírame pa' caro Siempre bien derecho Con los focos que quedaron No creas que no existan Los problemas de la vida Si yo crecí en un barrio Donde no existen salidas Donde Aprendes a caminar Donde No existe la falsedad Loco mira la verdad Tengo mucho que contar Pero las cosas cambiaron Hoy es otra realidad Me elegí de los razones De esos que siempre juraban Lealtad No me quieran enseñar No me iban a aparentar Cuando las necesitaban No me iban a aparentar 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 Es la vida un desafío Pero siempre en la jodata Y loco ponme mente O te quiebran de volada De frente te sonríen Por deban la apuñalada Esos perros más se alegran Cuando ya va de bajada Son muchos los que llega Más pocos los elegidos Contando los amigos En el mundo de bandidos Por falta o por feria Por envidia o culerata Traicionan los culeros Y hay que hacerles la pegada Es la vida un desafío Pero siempre en la jodata Y loco ponme mente O te quiebran de volada De frente te sonríen Por detrás la apuñalada Esos perros más se alegran Cuando ya va de bajada Son muchos los que llega Más pocos los elegidos Contando los amigos En el mundo de bandidos Por falta o por feria Por envidia o culerata Traicionan los culeros Y hay que hacerles la pegada Cuando suena la explosión Es cuando ponen atención Y se cagan Cuando se entende en la calle La presión Hay reacción a la acción La caga no hay compasión La traición es la prisión Y en la calle es el pantón Con cuantos hijos de punta En mi vida he caminado Y cuantos han estado Cuando yo he necesitado Son pocos Al menos los coperes que abandonan Otros peores Y echan la culo De derrona En el mundo Bienvenidos a mi mundo Bichos de la gran puta Quieren compararse No saben ni la ruta Yo desde pequeño Con la mente bien astuta Quieren quitarme el tono Imagen no ten disputa Quítense de medio Que no aguantan la presión Todavía lo mantienen No salen ni del cantón Quieren hablar de calle No conoce el callejón Puro maje brusado No salen del montón Si he durado en esta mierda Es porque soy muy diferente Conmigo es muy poco No me mezclo con la gente La envidia Los cargos me te traicionan De repente Me aleje de bastantes Y aún no es suficiente El que sabe de esta onda Sabe cómo está el ambiente Te descuidas tantito Puede que te revienten Por eso con cautela Me mantengo bien frecuente Y no duro en detonar Al que en la sangre Me caliente Dejen ser devaja Pichitos igualados Que diendo competir Y los hago destrozados Chico loco claus Que flotan La cocilia en la camina Canciones que han llegado En cada barrio En cada esquina Dejen ser devaja Pichitos igualados Que diendo competir Y los hago destrozados Llego el copio Explotan La cocilia en la camina Canciones que han llegado En cada barrio En cada esquina Es que yo no busco fama ni tampoco admiración Grapeo pa' los niños en la libre, en la prisión No comparto de mi vida, yo no grito información Me valen ver que a tu caso soy así mismo tu opinión Si quieres que te me suene eso es pérdida de tiempo Estoy más que enfocado en los atracos que tengo A mi palabra respeto y con los huevos la sostengo El que venga a buscarme sabe donde me mantengo Soy un poco loco, demente y muy devoto Al diablo me persino cuando el coco le exploto A esto que se basa con mi letra lo sofoco ¿Cuál es el alboroto? De una yo te choco Pónganse de vuelta a ver quién es el verdadero Puro más escurero, malandro con los dedos Me tiran mensajitos y a ustedes me los puedo No tienen los huevitos para andar en este ruedo La calle, la muerte, la vida no es un juego Mejor ponerte vivo como boja y un tal lego Amistad yo no ruego, más ellas me aburren Ay no guachamos luego, es que ustedes tan tapudos No me llegan al nivel, a este perro bajo La calle veo crecer, tengo locos que me avalan Que no me dejan perder Ustedes aparentan, les falta demasiado para verme caer Déjense de bajar, bichitos igualando Queriendo competir, y los hago destrozando Chequen los coques flotan la cocina en la cabina Las canciones que han llegado en cada barrio en cada esquina Déjense de bajar, bichitos igualando Queriendo competir, y los hago destrozando Chequen los coques flotan la cocina en la cabina Las canciones ya han llegado en cada barro, en cada esquina Ya con esto me despido y espero dejarles claro Tienen que practicar, yo con nadie me comparo Ustedes no progresan porque sumas en Zavaro Si se quieren medir, pues la guerra les declaro Camino con los colos que decimos, están demente Bajo un paso en falso y se te acabó la suerte No es por ser presumido, pero sobra antecedentes Caminamos en lo malo, estamos bien conscientes Alto rapo y nos toca, pero es que esto es de valiente Por mi madre vivo, por el barrio mero No existe quien me asombre, puro sapo Tengo un leer, un cargado 24-7, tengo yo el mortero Y si quieren plomazos a nadie, pues se los dejo No vale pues su veto, si lo hago es porque puedo Hace rato que perdí, eso que me informa miedo Si no puedo, no me acuerdo, más que reto fiesto Si no se quede la diferencia, al campo diferencia No vale pues suerte, no me acuerdo, más que reto fiesto Gracias por ver el video.